Bueno, y es que si usted tiene un corazón extremo y le encanta el mundo natural, Omar Vázquez nos ha preparado un tema especial y precisamente es para todas las personas intrépidas que les gusta la cultura, pero también todo lo extremo. Como esto atrae a viajeros de todo el mundo y es precisamente los majestuosos Alpes suizos. Guatemala no tiene nada que envidiar a otros países y es por ello que se da esta invitación a través de este reporte especial de Omar Vázquez. Luego de visitar la ciudad de Lucerna en el corazón de Suiza, caminamos en vehículo aproximadamente una hora para llegar a la región de Interlaken, una comunidad del cantón de Berna, muy famosa por su impresionante paisaje montañoso, por encontrarse en medio de dos lagos y por ser el punto de partida para visitar los famosos Alpes suizos. Interlaken se le llama porque está en medio de dos lagos, este es uno de los lagos que están en esta hermosa ciudad. Muy cerca de la histórica ciudad de Interlaken encontramos la comuna de Lauterbrunnen, punto de partida a los destinos de excursiones más populares de la región del Jundfrau, donde un ferrocarril de cremallera enlaza con la estación de Clay Shaden para llegar al Jundfrahoch, que como bien dicen es la guinda de todo viaje a Suiza, ya que desde ahí se logran las mejores vistas del top de Europa. Quiero comentarles que estoy acá en la parte baja, es decir, al pie de los Alpes suizos. Quiero mostrarles algo, bueno, aparte de que hay animalitos acá, aquí sí ya estamos a temperaturas bajo cero, estamos a menos un grado, todavía no cargo mis guantes, pues recién me acabo de bajar del vehículo, porque hasta aquí es el lugar donde podemos llegar, allá no se puede caminar, y con el vehículo pues acá podemos subir a esas montañas que ven al fondo. Desde este lugar los visitantes pueden recorrer la mayor parte de las estaciones conocidas de los deportes de invierno, que incluso han alojado varias etapas de la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Creo que ya voy a necesitar ponerme mis guantes, a mí me gusta el frío, pero acá traigo ropa térmica, o sea, aparte del suéter, del sudadero, cargo ropa térmica, y esta chumpa, o esta chamarra, como la quieran llamar, es térmica. Las paredes rocosas gigantescas y los altos picos de montaña sirven de escenario para alojar las impresionantes y acogedoras posadas románticas, convirtiendo este lugar en una de las reservas más grandes de Suiza, cuyo nombre advierte el carácter singular de este paisaje, Lauterbrunnen, cuyo significado en español es solo fuentes. Para llegar a esas montañas, y más allá, que es lo que le llaman el top de Europa, o sea, la parte más alta donde se puede llegar en un tren, es un tren normal, que lo tomamos de acá. Son aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar donde llega el tren, pero vamos a subir un poco más, a unos 4.500 metros, donde se pueden ver los países vecinos de Suiza, como es Alemania, Italia, Francia, algunas partes que se pueden ver. Hasta aquí llegué a la parte baja de los Alpes. Ups, ya tengo las manos muy congeladas, tengo que ponerme guantes y me tengo que abrigar. Voy a regresar a donde está el vehículo. Las extensas regiones de esquí, así como el top de Europa, se pueden alcanzar rápidamente con los ferrocarriles de montaña y los modernos teleféricos, donde los viajeros se encuentran en un maravilloso mundo alpino hecho de hielo, nieve y roca. Aquí estamos a menos 2 grados, ahí podemos ver a todas las personas ya esperando el tren, pero al lugar donde vamos, la temperatura promedio, lo normal es menos 9 grados. Sin embargo, hay tiempos donde alcanza los 20, 27 hasta 40 grados bajo cero. Vamos a ver cómo nos va hoy, pero ya estamos acá en la estación. Van a ser dos transbordos los que vamos a hacer, según nos indican, para llegar al top de Europa, la montaña más alta, acá en los Alpes suizos. Ahí están avisando que ya viene el tren. Así que me voy a preparar porque aquí el tren un par de minutos y el que no se subió, se quedó. Estas imágenes, estas panorámicas que se pueden obtener, vale la pena hacer el viaje en este tren. Es un tren panorámico. Nuestra estación de partida fue Wildersville, un pintoresco pueblo al lado de la montaña. Sin embargo, la propia ascensión al top de Europa comenzó en la estación de Clay Shaden. El ascenso desde la estación de partida nos llevó alrededor de dos horas. Llegamos a la estación de Clay Shaden. Aquí ya superamos los 2.000 pies de altura, ya se empiezan a sentir las temperaturas más bajas. Sin embargo, nos falta llegar a lo último, lo que es el top de Europa, el último tren que tenemos que tomar para llegar a nuestro destino. Todo está organizado a la perfección y desde acá recorrimos 9 kilómetros, con un desnivel de casi 1.400 metros, atravesando un túnel de 7 kilómetros, en el que el recorrido incluye dos paradas de unos minutos, durante las que pudimos ver los paisajes que rodean al túnel. La impresionante montaña Eiger de los Alpes-Berneses y el glaciar. Este último pudimos verlo en la parada Eismar, donde ya estábamos a 3.160 metros de altura y rodeado de hielo. Estas paradas se hacen con doble propósito, además de apreciar estos incomparables paisajes alpinos para la aclimatación a la altura. Desde diciembre de 2020, las cabinas de Eiger Express son otra forma de transporte que pudimos disfrutar. Cada cabina cuenta con 26 asientos calefaccionados, dos pantallas de alta definición que ofrecen información y entretenimiento con control GPS durante todo el viaje. Además, un moderno sistema de luneta térmica evita que las ventanas se empañen y se congelen, permitiendo que la visión no se vea obstaculizada en ningún momento. Realmente tuvimos una visión panorámica incomparable. Hoy sí me tocó, como dicen, voy para donde va Vicente, porque no sé para dónde voy. Yo solo sé que este funicular me lleva y ahí tengo que agarrar otro tren o funicular. Pero aquí vamos a ver personas que están esquiando y unos pueblos bastante pintorescos y llenos de nieve. Además de este trayecto espectacular, una vez en la cima pudimos disfrutar, entre otras cosas, de un impresionante mirador, donde la bandera de Suiza se ondea al viento y pareciera rozar el cielo. Esta es la parte donde está ondeando la bandera Suiza. Llegué a este mirador a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y acá podemos ver a mis espaldas parte de Alemania, Francia e Italia. Nos dirigimos al observatorio, probablemente el lugar más representativo y conocido del Jungfrau, donde se logran vistas fascinantes, con el increíble glaciar Altes a nuestros pies. La ubicación y los paisajes no son lo único que destaca de este observatorio, sino también la forma en que llegamos. Esto fue a través de un ascensor que cubre 108 metros en 25 segundos. Y es que no podemos olvidar que el observatorio está ubicado a 3.571 metros sobre el nivel del mar, algo que lo ha convertido en el edificio construido a mayor altura de Europa. Bien, ahora llegué a la estación de investigación más alta de Europa. Aquí se ha estudiado la medicina alquina, la radiación, los temas meteorológicos, y por supuesto hay otras montañas, que se puede llegar también para superar los 4.500. La verdad las temperaturas son bastante extremas. Ubicado en el corazón del glaciar, nos encontramos con esta maravilla, un auténtico palacio de hielo. Adentrarte en el palacio es rodearte de pasillos de hielo, en los que no faltan las barras para sujetarte y no caerte. Eso sí, no olvides, tu ropa debe ser especial para abrigarte muy bien, ya que la temperatura se mantiene bajo cero para conservar las esculturas y estructuras de hielo. Vamos a ingresar con temperaturas de menos 20, menos 30 grados. Aquí para poner los pasamanos se ven claramente los bloques de hielo, y esto es bien importante para las personas que no vienen con equipo especial. Bueno, en este caso tienen que usarse botas especiales, que sean contra el agua, que sean botas especiales para la nieve y el hielo, porque aquí ya se pueden tener dos experiencias, no solo la nieve en la parte de afuera, sino el hielo. A ver cómo me va, me pongo ahí. Miren, me encontré acá el famoso personaje de la película de la era de hielo. Acá lo vemos cómo está fantásticamente, pues, el indicado. En estas salas, las esculturas de hielo más increíbles te esperan inamovibles. Y esto no se los puedo dejar de mostrar. Top de Europa. Esta maqueta que da a usted es prácticamente el lugar donde nos encontramos. Entre el observatorio y el palacio de hielo está el Alpine Sensation, un pasillo de 250 metros, en el que se explica a través de 30 murales cómo se construyó el túnel de 7 kilómetros por el que sube el tren de Kermallera. Las fotos antiguas como la música y las explicaciones te permiten conocer mucho más sobre este lugar y lo que significó y significa actualmente para Suiza. Los Alpes Suizos, un lugar que Omar Vázquez desde la Perla de Oriente llegó a conocer y, por supuesto, nos trajo toda la información acá. Pues, si usted en algún momento tiene la oportunidad de llegar, prepárese de la forma que ya Omar nos ha señalado para que la experiencia sea majestuosa, así como en la video. ¡Gracias!